Bienvenidos, soy Timothy Pérez, líder del canal de comunicación de la División de Admisiones, Registro y Control Académico. A continuación, conoceremos uno de los pasos primordiales antes de realizar el proceso de inscripción. Este proceso es la consulta de calendarios en nuestra página web. Ingrese a www.umng.edu.co, busque la sección de aspirante, luego seleccione el módulo de admisiones. En la parte izquierda de su pantalla podrá conocer nuestra oferta académica, por ejemplo, los programas de pregrado o carreras profesionales. A continuación, vamos a realizar un proceso de inscripción. Haga clic sobre el proceso de inscripción. Tenga en cuenta que antes de realizar el proceso de inscripción debe verificar el cumplimiento de los requisitos y consultar el calendario correspondiente según sea el programa de su interés. Puede ver el calendario aquí. Por ejemplo, en el programa de pregrado de la Facultad de Ingenierías Bogotá, cuando selecciona Ver calendario, se abrirá un PDF con la información necesaria. En la parte inferior se encuentran los canales de comunicación específicos del programa de su interés. En este calendario puede encontrar fecha de apertura y cierre de inscripciones, información sobre la citación de la entrevista, documentos para la matrícula, inicio de clases y mucho más. Esperamos que esta campaña sea de su agrado porque somos la Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo estratégico con visión nebranadina.